Una misión arqueológica española liderada por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto ha descubierto dos tumbas que albergaban casi 60 momias. El presidente de la misión, Francisco J. Martín, quien lidera un equipo de 22 egiptólogos españoles y 8 expertos egipcios, explica que las dos tumbas están formadas por dos cámaras cada una y que albergan alrededor de 60 momias y restos de momias de épocas posteriores a la fecha de la tumba del visir Amenhotep Hui. Originario del norte de Egipto, Hui fue visir del faraón Amenhotep III durante el último tercio de su reinado y fue el considerado líder de la oposición contrario a las nuevas corrientes religiosas impulsadas por el hijo y heredero del faraón, el futuro Agenatón. Por eso, su tumba en Tebas nunca se terminó. La misión ha organizado una exposición del contenido de la necrópolis del visir con la coordinación del Museo de Luxor, donde se muestra un sarcófago con una momia de la cantora del dios Amón de la Dinastía XX y otro sarcófago de otra momia de una escriba de la mesa de ofrendas del dios Amón. La exposición, que continúa el año que viene, cuenta con enterramientos intactos y objetos de plata, que en aquella época tenían más valor que el oro.